Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio Las parrandas, el exceso Y los carros deportivos El bucanas, la lavada Y escuchar música en vivo Estoy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos Tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos Tengo muchos Gente grande a mi lado En las broncas Que el acero oscuro Que el apoyo Yo no he faltado Y pudo estilo montañota De su compa María Moreno Sinaloa Sinaloa Es mi estado Pero vivo Pero vivo Pero vivo acá en el norte Con el cuerpo 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 Ahí los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Y la resia Es mi camino Hasta el día Que me muera Hay billetes Hay billetes Y hay peligro Usted sabe Si le entra Y la الخ Amado Id Que me Estamos Vis Adenas Adidas Las Adidas 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 Cuando yo te conocí causaste algo lindo en mí Por tus ojitos llenos de color y tu sonrisa llena de ilusión Y cuando te miré no sabía ni qué hacer Yo compré haciéndote con tu canción aquella que pediste por favor Dame una señal si sientes como yo Dame una señal si te robo el corazón Es que tú me haces sentir y lo que es el amor Cuando beso tus labios y te hago el amor Recorriendo tu cuerpo y con una carencia llena de pasión Es que tú me haces sentir y lo que es el amor Me tomo de la mano y en esa canción Cantándote al oído te doy muchas gracias por todo este amor Y puro estilo norteño oiga de su copa Marión Moreno Y cuando te miré no sabía ni qué hacer Yo compré haciéndote con tu canción aquella que pediste por favor Dame una señal si sientes como yo Dame una señal si te robo el corazón Es que tú me haces sentir y lo que es el amor Cuando beso tus labios y te hago el amor Recorriendo tu cuerpo y con una caricia llena de pasión Que tú me haces sentir y lo que es el amor Me tomo de la mano y en esa canción Cantándote al oído te doy muchas gracias por todo este amor El sabor es tuyo mami Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar El ritmo que te traigo es para que lo bailes El ritmo que te traigo es para que lo voces Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Y si no está tocando, vamos a disfrutar Y si no está gozando, ahorita vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Pero con sabor, mi choche, man Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Moviendo la cintura, vamos a disfrutar Moviendo las caderas, bailando y para atrás Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos, vamos a bailar No creas que por qué te marcharás Verás a este hombre derrotado Es cierto que no paro de llorar Pero por muchas de estas he pasado Que el tiempo es buen amigo y tú sabrás Que un día olvidaré lo que me hiciste Al grado que no pueda recordar Si quiera que en mi vida tú exististe Con otro amor Voy a ser muy feliz Voy a ser muy feliz Entonces desearás Regresar junto a mí Muy tarde, ya serás Para retroceder No estás en mi destino Sigue por tu camino Ni pienses en volver Y no se me agüite Y no se me agüite mi compa Con otro amor Con otro amor Voy a ser muy feliz Entonces desearás Entonces desearás Regresar junto a mí Muy tarde, ya serás Para retroceder Para retroceder Cuesta ser mi destino Sigue por tu camino Ni pienses en volver Voy a cantar un corrido Ese es el del prieto Cristi Lo mató la judicial No lo quisiera decir En el pueblo Lleida Estado de Nayarit Un lunes por la mañana El prieto en sillo su yegua Y le dijo a su familia Ya me voy pa' la parcela Se empató bien su pistola Y se fue por la carretera Llegaron a Villa Hidalgo Y sin darlo a Malicia Enrique Díaz se escondió Con sede de la judicial Pa' que el pieto no lo viera Y así poderlo matar Lo alcanza una camioneta El prieto se hace pa' un lado Le hicieron varios disparos De su yegua lo tumbaron Le quitaron su pistola Y luego lo apuñalearon Toda la gente decía No lo podemos creer Que hayan matado a Crispín Sin poderse defender Otro hombre por el cielo Otro hombre por el cielo Lo volvemos a tener Vuela y vuela Vuela y vuela, palomita Baby, dile adiós a Crispín Que todo el pueblo te quiere Aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno Orgullo de Nayarit Con un corte inigualable se le mira Donde el tierra va imponiendo su presencia Hombre grande no solo por su estatura Su grandeza se mide por su experiencia Con trabajo e inteligencia por delante Día a día ha logrado superarse Tiene gente y amistades por montones Y en su tierra le gusta mucho pasearse Toda la gente lo admira y lo respeta Porque Spino y de muy buena madera Lo tolera y le gusta la violencia No olviden que León es el rey de la selva Su familia siempre ha sido lo primero Sus hermanos son humildes y sinceros Cuenta con hijos y el amor de su madre Y desde el cielo lo bendice su padre No ha sido fácil lograr lo que ha logrado Cosas buenas, cosas malas han pasado De caídas ha logrado levantarse Se ha logrado pero nunca se ha quebrado Se despide demostrando una sonrisa Al Leobardo no recuerda de algún día De su mente no se borra ni un momento Su ranchito llamado Jesús María Desde nueve de diciembre El domingo se corría El domingo en la mañana En las noticias decían Ese fatal accidente Donde Yenín fallecía Como una diosa pensante Tiene a seguro a sus hijos Pasando a rosa sus bienes Con semanas de admisivo Presentó a la gran señora Su partida al infinito Cumplió su último concierto Contratado el 10 de día De Monterrey a Toluca Era donde iba la diva En ese colote y turbide Dios la recogió ese día Antes de irse de este mundo Otra gran misión cumplió Con las madres maltratadas Igual como ella sufrió Con tanto hombre mal nacido Que destruyen el amor Dándole la despedida Miles de fanaticadas Lloraban y le cantaban Lloraban y le cantaban Danciones que ella alejaba Como la última parranda Y también las joyas prestadas Jenny Rivera Saavedra Tú sigues en esta vida Porque en nuestros corazones No aceptamos tu partida Y si estás en otro mundo Dios glorifique tu vida Talgo en la calle a tener un par de business Mi madre se despide y me dice Que por lo que más quiera me cuide Me bendice y me encomienda la Virgen Perdóname por elegir este camino Tú eres tu joya parte de mi instino Las malas mangas las aprendí en la esquina Tú eres el único bueno que tengo en mi vida Perdóname por no ser buenico Perdóname si fui mal agradecido Hiciste lo mejor si es nómada y soltera Y yo solo encontré esta única manera Para sacarte de la pobreza Porque en estos tiempos ya no hay de otra Perdóname mamá Yo sé muy bien que ella se presiona en silencio Quiere que vuelva a salir salvo a su lecho Porque ella sabe que no camino derecho Existe el riesgo de terminar muerto Perdóname por elegir este camino Tú eres tu joya parte de mi destino Las malas mangas las aprendí en la esquina Tú eres el único bueno que tengo en mi vida Perdóname por no ser buen hijo Perdóname si fui mal agradecido Y yo solo encontré esta única manera Para sacarte de la pobreza Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelva Tus pasos atrás Este amor es inútil Comprende por qué con el tiempo No sabe olvidar Camina y camina Y rumbo a la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Y si la jornada Reclama una herida Seguir caminando Ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar No vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Y ahí me va un saludo A toda la gente de la sierra No ves que es en vano Amar a un cariño Encontrarlo y quererlo Y ser suyo Y ser suyo no más Cuando menos piensas Te brinda el olvido Y tú enamorado Solo has de llorar Solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido Corazón ya rendido No vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Yo sufrí y llorar Corazón ya rendido 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 Quiero hacer el amor, quiero hacerlo contigo Y enseñarle a tu cuerpo con unas caricias que no soy un niño Yo no quiero pensar si eres o no mi tipo Solo quiero tener ese cuerpo sensual que me ha enloquecido Y ese cuerpo sensual que me ha enloquecido Ven, realizaré todos tus sueños de mujer Las fantasías que a mi lado podrás tener Ven, te daré mil caricias, ya lo ves Solo quiero que comprendas Esta es mi primera vez Y trátame bien chiquitita Con cariño Solo quiero pensar si eres o no mi tipo Solo quiero tener ese cuerpo sensual que me ha enloquecido Ese cuerpo sensual que me ha enloquecido Ven, realizaré todos tus sueños de mujer Las fantasías que a mi lado podrás tener Ven, te daré mil caricias, ya lo ves Solo quiero que comprendas Es mi primera vez Pero contigo chiquitita ¡Alo! 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 Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lombo de un buen caballo y las altas de una dama Al lombo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El gusto de una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las altas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El gusto de una montura, y que no usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Tú me la presentaste Ella me miró En sus ojos tenía la grana que tenía Cuando nos conocimos tú y yo Sé que no va a agradarte Esta noticia Pero tampoco a mí me hará lo que me dijeran Cuando me engañaste Me enamoré de tu amiga, que me ayudo a olvidarte Que borró tu sonrisa y mi mente tan fácil Porque así como tú, te fuiste y ya llegó También se le hizo injusta tu maldita traición Me enamoré de tu amiga, que no es como tú Es sincera, no es falsa y no tiene inquietud Al mirarme a los ojos como le hice te quiero Mientras tú andas de suelta por el mundo entero Me enamoré de tu amiga, que es más buena que tú Y puro estilo norteño, oigan De su compa, Mario Moreno Todo es venganza Si mi mente llegó Alguien mejora mi vida y fue pura coincidencia Que fuera tu mejor amiga Me enamoré de tu amiga, que me ayudo a olvidarte Que borró tu sonrisa y mi mente tan fácil Porque así como tú, te fuiste y ya llegó También se le hizo injusta tu maldita traición Me enamoré de tu amiga, que no es como tú Es sincera, no es falsa y no tiene inquietud Al mirarme a los ojos como le hice te quiero Mientras tú andas de suelta por el mundo entero Me enamoré de tu amiga, que no es como tú Es sincera, no es falsa y no tiene inquietud Al mirarme a los ojos como le hice te quiero Mientras tú andas de suelta por el mundo entero Me enamoré de tu amiga Y eres más buena que tú Me enamoré de tu amiga Y además Está más buena que tú En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba acá, costado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras, encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Le dijo que de Nogales Que va para Matalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arregló un poquito Pero en Santana de Tango Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Matalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabajo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos Y en sangre o colorado Que al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estar Pero se me hace que puedas No, no, no Pensar que lo que comienza, yo sé que también termina Yo sé que el amor florece, después sé que se marchita Ahorita piso la tierra y después me baja y encima Los arroyos forman ríos, los ríos forman los mares Llevan consigo agua dulce, saladas las en los mares La tierra, el agua y el aire, dan vida y cobran lo que hacen Que no te traume el fracaso, que no te gane la envidia Hay que gozar los placeres, sin descuidar los deberes La mujer es para el hombre, y el hombre para las mujeres Hay que vivir a lo grande, al fin que vamos de paso Pa' preguntas hay respuestas, y el problema hay que enfrentarlo Peligra si sabes mucho, si no sabes nada es malo Aquí nomás con mi compadre Lupe, de los incomparables de Tijuana Y con el estilo norteño, de mi compadre Mario Moreno Puro corrido elegante, mijo Que no te traume el fracaso, que no te gane la envidia Hay que gozar los placeres, sin descuidar los deberes La mujer es para el hombre, y el hombre para las mujeres Ahí quedó mi gente ¡Woo!